La semana pasada sin duda estuvo bastante movida. Luego de que el Poder Judicial anular el indulto al líder histórico del principal partido político de oposición en el país, Fuerza Popular, se detuvo también a su hija Keiko Fujimori, la lideresa en funciones de la misma agrupación política, todo esto en el marco de las investigaciones que se viene llevando a cabo por aportes de campaña durante el año 2011. Todo esto también en el marco de un escenario de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y del avance de estas investigaciones por corrupción, del caso más grande, el corrupción por el cual ha atravesado no solamente el país sino América Latina, el caso Lava Jato. Mientras el Ministerio Público acelera la recopilación de declaraciones y documentación desde Brasil, el Congreso a su vez aprobó en la Comisión Lava Jato su informe final. Este informe ya está listo para entrar a debate y eventualmente ser aprobado en el Pleno en los siguientes días. Este informe es reservado, al igual que las investigaciones del Ministerio Público. Pero se conoce que estas investigaciones llevarían a determinar responsabilidades penales de una gran cantidad de personas vinculadas a las más altas esferas económicas y políticas en el país. Es por ello que las amenazas de cierre del Congreso por parte del Gobierno y la presión por que el fiscal de la Nación Chávarri deje el cargo generan pues serias suspicacias respecto a la responsabilidad penal que recaería en algunos personajes públicos de mucha influencia y poder político y económico. Comenzando la semana, la bancada prista denunció públicamente un intento de golpe del orden constitucional por parte del Gobierno. Todo esto a través de un proyecto de ley que tendría por propósito declarar en reorganización el Ministerio Público y retirar del cargo al incómodo al parecer fiscal de la Nación Chávarri. Se denunció que el Gobierno haría cuestión de confianza con este proyecto de ley buscando de esta manera cerrar el Congreso si es que no le aprobaba el proyecto de ley. El presidente, así como su primer ministro, han desmentido inmediatamente esta supuesta intentona de golpe. Sin embargo, la bancada prista no solamente hizo la denuncia sino que hizo público el texto del proyecto de ley que habría sido elaborado en alguna dependencia del Estado. Quizás habría que recordarle a los ministros ante todos estos rumores que todo el gabinete es responsable por cualquier intento de vulnerar el Estado de Derecho a menos, claro, que dejen constancia de su desacuerdo con lo que pueda aprobar en este sentido el Consejo de Ministros y, claro, renuncien porque el cargo de ministro es un cargo de confianza. Recordarles también lo que sucedió con el último gabinete de Alberto Fujimori no, no la pasaron muy bien. Ningún golpe al orden constitucional queda impune. Solo es cuestión de tiempo. Así que si por cualquier motivación oscura algún funcionario público tiene intención de hacerlo tendrá después que someterse a las consecuencias penales que correspondan. Pero las suspicacias serían mayores luego de que el primer ministro recientemente volviera a amenazar con cerrar el Congreso en un programa televisivo. Recordemos que el premier es congresista y por tanto está sujeto a las responsabilidades que señala el Código de Ética del Congreso. Por lo tanto, con estas declaraciones de amenaza de cierre del Congreso no solo podía ser pasible de un proceso disciplinario que eventualmente lo puede llevar a la suspensión de sus funciones de congresista sino también a una eventual acusación constitucional que lo pondría cuando menos lo podría inhabilitar para ejercer cargo público. Pero mientras los fujimoristas se han dedicado a brindar respaldo a su lideresa detenida el protagonismo político ha saltado a la bancada prista que presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto el referéndum en lo que respecta precisamente a la reforma política. Esto debido a que el presidente, luego de haber manifestado públicamente su conformidad con los proyectos de reforma constitucional que había aprobado el Congreso con el voto de su bancada y de su primer ministro pidió votar por el no en el caso de la bicameralidad. Ya no sabemos cuáles son las motivaciones o este cambio de opinión después de haber dado una aceptación. El proyecto que presentaron los apristas abortó al día siguiente nomás en que los apristas lo retiraron sin la verdad es una explicación muy convincente pero al parecer obedecería a las discrepancias internas que ahí llevan un buen tiempo dentro del partido aprista. Y como si esto fuera poco, el fiscal José Domingo Pérez el fiscal este que pidió la captura de Keiko Fujimori ha reiterado públicamente en un evento al que asistió como ponente en México sus críticas al fiscal de la nación que es su jefe. Pero no solo eso, se ha permitido llamar a guerrillas al fenómeno terrorista por el que atravesó el país desnudando pues un sesgo ideológico de izquierda coincidente con el discurso de todos aquellos grupos de activistas que durante años han tratado de desnaturalizar lo que ocurrió en el país. En definitiva pues estamos en medio de amenazas de rompimiento del orden constitucional con la líder de oposición en prisión un presidente que hace populismo y todo hace notar que se mueve en función a las encuestas y un proceso anticorrupción que está soportando una fuerte presión mediática de parte de personajes que solo buscan realmente desestabilizar al país para evitar quizás asumir las responsabilidades que les corresponden. Todo ello, claro, con el apoyo mediático de algunos medios de comunicación con alto nivel de concentración. Ante todo esto nos preguntamos ¿y dónde está el piloto? ¿Quién está manejando las riendas del país? Con nosotros hasta aquí, nos vemos en la siguiente edición como siempre en Entre Líneas TV.